De mi jardín Tenden sueños Traigo rosas fragantes Que regaré en la selva Por donde pases tú Mis rosas no han de herirte Pues no vienen espinas Tan son han de ofrendarte Su perfume sutil Tan son han de herirte Si un día los desencayos Marchitan tus quiveras O el amor te traiciona Haciéndote sufrir De mi jardín De sueños Tendrá siempre Mis rosas Mis rosas Mis rosas y destinas Que aromarán la selva Que aromarán la selva Por donde pases tú Que aromarán la selva De mi jardín ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!